Del camarada Alfa. ¿Qué te pasó, camarada Alfa? Ah, fue... Ahora, un tipo, perdón. Vieja whisquera. No, por favor. Vos estás loco, ¿qué te pasa? Primero que aparte no había tomado whisky, no. Yo reconozco, fue una falta de... Pero fue una infracción que es totalmente normal. No soy ningún asesino, no soy borracho. No estaba drogado. No me digas lo que no sos. Yo lo único que hice... Lo único que hice fue tomar. Una... No está bien, Alfa. No está bien. Pero, pará, ¿quién está diciendo? Yo dije, pará, yo dije, está bien lo que hice. No, pero entonces que te justifique. Mejor que digas, vamos, tienen razón. Estoy diciendo que cometí una infracción de tránsito. Sí, vamos a dejarlo cortar y después lo peleamos. Cometí una infracción de tránsito. A ver, déjame que escucha. Me invitaron, me invitaron. Pará, Alfa, hablás arriba mío y no te entiendo un carajo. Pará, ahora, hablá, vamos. ¿Qué pasó? Me invitan a la presentación de Karina la princesita. Voy. Karina no venía. Tomé, tomé. La culpa de Karina, decís ahora. Por favor, me dejás explicar lo que pasó. Sí, dale, dale, dale. Tomé una copa de vino Malbec y cuando llegó Karina hicieron un brindis, tomé una copa de champán. Apenas la tomé y como iba a cantar, y era tarde, y yo al otro día... La metas a mi amiga. Karina iba a cantar. No la metas. Hablá de vos. Yo digo no, yo me voy a dormir. Pará un poco, vos. Lo que... Porque no hablas de él. Siempre metés a alguien. Me voy, digo no, me voy al otro día, tenía que trabajar todo el día en la radio. Entonces, me voy cuando salgo de la caja, del dueño de la radio. ¿En qué radio trabajás? ¿En qué radio trabajás? No, me invitaron para hacer el... ¡Te invitaron, no trabajás! No, eso no es trabajar. Ay, Dios, eso sí. Hoy me da algo, eh. Hoy me da algo. Hoy me da algo. No, no es trabajar ni te invitar a una radio. Me contrataron. Bueno, está bien. ¿Para que cobraste por ir a una radio? Vamos, Flavio. Vamos. ¿Te estamos preguntando? Pare, pare, pare. Ataque, Flavio, ataque. Salgo de la casa de mi amigo y cuando salgo estaban esperando en la puerta, pipipip, alcoholemia. Soplé 06. ¡No! 07. 06. 07. Ay, vos terminaste diciendo que te lo hicieron a propósito porque eras vos. Entonces, 07. Entonces, me bajé del auto. Otra persona condujo el auto. Mañana a la mañana tengo que ir al juzgado de Chivilcoy a solucionar, pagar la multa. ¿Zapaste porque sos portador de cara? No, no zafé nada. No, pero si no lo reconocieron. Al contrario. Sacaron el registro, no lo reconocieron. Te retuvieron la licencia. ¿Y hoy cómo llegaste acá? Porque tengo el acta y puedo circular con el acta. Siete días puede circular con el acta. Ahora, decime una cosa. Gracias. 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 Gracias.